hay un tema aquí y es cuando empiezas a hacer tus cohes en internet cuál fue el primero quien te dijo que lo hicieras quien te ayudó porque no se necesita alguien o que te acompañen menos con una guitarra o que te tenga el celular o bueno porque cómo fue eso como es que violeta la que está datea y ella fue la que me contó pero cómo es eso que tú hacías bueno como te explico yo en atlanta ya empecé a tener muchos fans porque yo hacía mi música y cantaba en todos lados comencé desde muy chiquito como a los 14 15 años desde la tarima más pequeña con cinco personas después 100 después 500 y así empecé a crecer en mi ciudad pero atlanta la población latina es muy pequeña entonces yo me quedaba pensando ok obvio no tengo los recursos para ir a un país latino y promocionar mi música que puedo hacer entonces lo que hice fue que empecé a coger canciones les cambiaba los versos los ritmos sanciones pegadísimas canciones pegadas que me encantaban a mí y les ponía mi toque verdad romántico que piensa que soy romántico porque yo le siento como un colorcito romántico en tus canciones en los cohes le pongo lo que yo sentía verdad si es una canción que tiene mucho sentimiento de discoteca se lo pongo lo que sentía pero era muy real para mí entonces empecé a hacer eso llamé a mis amigos hey bro vamos a hacer un vídeo tráete la gopro nada profesional hagámoslo de pasemos la bien entonces dice ahí vamos de j balde verdad pero le cambié muchos muchas cosas y lo subí a youtube y esa canción llegó a tres millones y medio de views después subí el perdón subí mil lágrimas pierdo la cabeza y eso empezó millones y millones de views lo que pasó es que las discotecas los festivales todos los eventos de esa área de eeuu me empezaron a llamar hey legarda que tiene muchos fans nos gustaría que abras el concierto de don omar que ahora el concierto de arcángel de pitbull y así mi carrera empezó a crecer mucho yo estaba viajando a miami a tennessee en atlanta siempre estaba haciendo shows norte de carolina sur de carolina todos lados entonces lo que pasaba es que el internet multiplicaba mis shows y mis shows multiplicaban mis redes y así mi carrera fue creciendo hasta que sony music no todo ese crecimiento y guillermo mazorra me llamó dijo me encanta lo que estás haciendo con las canciones como las cambias y el toque que les pones cuéntame de tu historia yo hablé con guillermo como unas dos horas por skype de todo guillermo quería saber todo desde la última vez que tuve una novia hasta la última canción o sea quería conocerme y eso me pareció muy chévere porque sentí que quería conocerme como persona antes de cómo vamos a sacar dinero aquí verdad que nota eso es guillermo ese guillermo y entendió el proyecto y el futuro que podía tener el proyecto por eso desde el comienzo me llamó mucho la atención la compañía sony music después de que me reuní con guillermo y hablamos por por horas yo dije esta es la compañía para mí y no te metiste sino en sony entonces fue una bendición fue algo que dure muchos años perfeccionando mi arte en el estudio de grabación trabajando con muchos productores aprendiendo aprendiendo siempre enfocado en el arte hasta que después de mucho trabajo yo diría que dios me ha bendecido y me dio la oportunidad de regresar a mi tierra a colombia de todos lugares del mundo regresar a mi tierra hacer música desde mi tierra donde todo empezó donde la pasión empezó y ahora compartirla con el mundo me siento agradecido